hola amigos hoy les quiero mostrar cómo crear una imagen para imprimirla solamente a un color blanco basándose en una imagen que ya trae color estuve buscando por ahí en google y encontré una imagen super buena bueno esta es nuestra imagen que tal que tal eres espantoso para primero que nada tenemos que ponerla tenemos una camiseta negra y vamos a imprimirla solo en tinta blanca queda super buena imagen modo ajustes blanco y negro primero ya tenemos a dos tonos pero vemos que no nos convence cierto entonces aquí vamos a ir trabajando los niveles vamos a darle más negro y el blanco es más importante mucho blanco mucho blanco que no se nos pierden nuestras trencitas que tal que tal que tal se nos perdió algo no que se nos perdió un poco la sangre de las calaveras un poco la sangre de las calaveras y podemos ver que va a quedar genial vamos a pintar la camiseta negra ahora a ver cómo quedará queda genial como en esta imagen ya tiene un marco negro para que pierda esas marcas blancas que tenía por la vida Bueno, si es una imagen a un color, no va a necesitar No vamos a necesitar marcas de registro, es solo una tinta, solo un bastidor, solo un marco solo un chablón Entonces ya tenemos nuestra imagen en blanco y negro Yo subo los niveles de color, quedo genial Ahora, vamos a, que quede marcado nuestra imagen Y al momento de imprimirlo, que salga de la impresora No se imprima lo blanco ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a ir a... Imagen Ajustes Invertir ¿Cierto? Aquí tenemos nuestros blancos Que se... Se transformaron en ellos Entonces, así nos va a salir nuestra impresora Pero, además necesitamos Que... El semitono de color Este fondo lo vamos a tener que eliminar Para pasar los semitonos Imagen Modo Escala de grises primero Para pasarlo a mapa de bits Tiene que estar en escala de grises Ahora sí Imagen Modo Mapa de bits Ok 300 Y aquí el ángulo Yo recomendaría un 45 Que son los puntos que van hacia... En esta dirección Diagonal Según nuestra malla Y ya podemos ver que Tenemos nuestros micropumpitos Para nuestra impresión ¿Qué pasa si esta imagen La queremos imprimir En una... En un fondo negro En un fondo blanco Después de tener impreso el... La malla No podemos... No podemos decidir si... Si le queremos aplicar tinta negra O tinta blanca Al mismo... Al mismo diseño Porque... Muchas veces no... No, no nos pasa A mí no me pasa Pero ha pasado que... He recibido una... Unas imágenes De personas que... Que imprimieron una imagen similar a esta En un tono Por ejemplo, esta Como la vamos a hacer Está para... Una tinta blanca Sobre una... Capiseta negra Entonces... Usaron este mismo negativo Este es un negativo Usaron este mismo Para... Con tinta negra Sobre un fondo blanco Y quedó así tal cual Como ustedes lo están viendo Al revés Está al revés Entonces... ¿Qué tienen que hacer? Si lo quieren imprimir Por ejemplo esto lo guardamos Para tinta blanca Sobre un fondo negro Y también pueden guardarlo De la otra forma Así Entonces... Se nos va a imprimir Todo lo negro Se nos va a imprimir Para imprimirlo con tinta negra Sobre un fondo blanco Recuerden Es distinto Este es un positivo El otro Era un negativo Así que lo guardamos Y lo tenemos listo Bueno Espero a gente Le haya gustado este video Eres Espantoso ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!